bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varios comentarios que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre humo saliendo por la varilla de nivel de aceite debido a un problema de compresión en los cilindros del motor varias personas habéis preguntado a ver si una válvula pcv obstruida podría ocasionar que salga ese humo por la varilla de nivel de aceite a ver efectivamente vale mirar este motor tuvo ese mismo problema el problema de compresión en los cilindros ahí veis como sale humo por la varilla de nivel de aceite en su mayor parte es vapor de aceite vale ahí se ve que hay un problema de sobrepresión en el motor lo puede ocasionar efectivamente un problema en los de desgaste de segmentos de pistón o aros de pistón dentro del cilindro y que parte de la compresión escape hacia el cárter y claro se propaga por todo el motor mirar ahora voy a quitar el tapón de llenado de aceite y veis que esa presión dentro del motor está propagada por todo el motor ahora lo que vamos a hacer para comprobar que no sea un problema de válvula pcv obstruida pues simplemente es abrir la válvula pcv vamos a liberar el manguito de la válvula pcv para ver si está obstruida y no puede salir por ahí la presión del que generada en el motor mirar ahora liberamos ahí está la válvula pcv ya veis que sale el vapor sin ningún problema o sea que aquí el problema como digo no es de la válvula pcv si hacéis esta prueba y veis que no sale o sale muy poco pues sabéis de dónde puede venir el problema vale aquí luego le hicimos también pruebas de compresión efectivamente el problema venía de los de los segmentos de pistón vale un problema de compresión dentro de los cilindros bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal